Soy Gustavo Rodrigo, Especialista Técnico en Pantallas Industriales y Relea Aumentada. Y yo soy David Saltiberi, Responsable de Producto de Pantallas y PCs Industriales en ProFace y en Schneider Electric. Y hoy os vamos a presentar la gama GP4100 de ProFace, que familiarmente le llamamos PUPI y es nuestra gama más compacta y económica. Gustavo, ¿qué características así técnicas nos podrías destacar? Pues como veis, es un tamaño compacto de 4,3 pulgadas, pero gran resolución, 480 x 272 píxeles. Y lo mejor es que tiene 65.000 colores, con lo que se ve sumamente bien. Muy bien. En esta gama, en el mercado, la verdad es que es de las que tienes mejores características. Otra cosita, el tema de la conectividad, como sé que hay varias versiones de esta pantalla. Bueno, efectivamente, en la parte trasera tenemos toda la conectividad. Para empezar, pues puerto Ethernet, pero tenemos otros dos modelos con puerto serie, 232 o 485, lo que necesites. Y qué más tenemos, un puerto USB estándar, donde podemos conectar una llave USB y hacer volcado de datos, histórico de alarmas, lo que necesites. Pero lo más interesante es que tenemos un mini USB, que podemos conectar el cable estándar de mi ordenador, por ejemplo, y como podéis ver, al conectarlo se alimenta. Y no solo se alimenta, sino que también podemos hacer la descarga de nuestro proyecto. Muy bien. Entonces no necesitas ni una fuente de alimentación. Simplemente lo sacas de la caja, como habéis visto, lo conectas con el cable micro USB y ya puedes programarla. Y en cuanto a lo que son, por ejemplo, opciones de personalización, así en el frontal, ¿se puede personalizar? Sí, sí, sin problema. En todas las pantallas, pues tenemos el logo de ProFace en la parte inferior, pero este logo se puede quitar y podemos poner cualquier otro logo que necesite el cliente. O sea que es sumamente fácil personalizarlo. O sea que evidentemente no solamente en el software, sino en el propio hardware, pues puedes poner la etiqueta que desees o dejarla limpia en el frontal. Y finalmente, ¿lo que son las opciones de programación? ¿Se puede programar con algún software en especial? Sí, buena pregunta. De hecho, esta aplicación la he hecho yo esta mañana y la he programado con Blue, que es el software, es la nueva generación, que está basada en la experiencia de usuario. Nos permite hacer, por ejemplo, en esta pantalla, hacer zoom de cualquier imagen con botones o pasar de página también con botones. Pero también cuando sale de la caja podemos escogerlo, si lo programamos con GP Pro o con Blue. Perfecto. Así que nos permite una gran variedad de versátil. Por último, ¿me podrías mencionar tres cosas importantes que destacarías de la pantalla? Sí, a ver, destacaría como hemos visto que es una pantalla compacta, que es una pantalla económica y que tiene muy buena visualización, con opciones de alta resolución y multitud de colores. Y además que es flexible porque se puede programar con los dos subas de programación, el de toda la vida de ProFace, GP ProX o el suba de última generación, Blue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!